comprala comprala ahorita comprala esta noche si esta noche pero en serio siendo muy poquito y ya está cediendo ya está aflojando no es cierto Ah ya no vale, es cierto Ya no existe Ya no, ya no Solo el doy Y esto me dijo de ver eso Bonito el cuerpo ganado Si, es que yo siempre lo he olvidado Bien bonito Charros que aquí están Ah vaya, presentadora Ah va, ok Yo, no, elegí una Una voz, una yo y una voz Va, yo la voy a leer, yo la voy a leer Ay no Yo soy el representante del jurado Gracias Ok Chicas Yo sé que todas han luchado Artamente Muy duro Muy fuerte Y Todas Quieren estar En la siguiente fase Pero Solamente Cinco Han sido Elegidas El jurado Ya le liberó Y Lamentablemente Cinco Van a bajar De esta tarima Con la cabeza Baja ¡Alto! ¡Alto! Pero estoy bajando la moral hombre Para que mañana no se sientan mal Sí, porque mañana tienen que sentirse orgullosos Porque en alto sienten Entonces ahorita le estoy diciendo Siéntanse mal para que mañana digan Levanto la cabeza ¡Baja! Vamos a llamar la primera Finalista Y ¿Se dicen los puntajes o no se dicen los puntajes? No, es importante No, porque ahí se dice de que el orden Porque ahí ya estaría diciendo quien es favorita, ¿verdad? El orden en que son llamados no tiene nada que ver con las presentaciones Ok Ni los puntajes tampoco Nada No hay ningún orden Orden aleatorio Ok Y La primera señorita Que avanza A la segunda fase La fase final Eres tú Señorita Estela Fuente Siguiente Señorita Elegida Por los jueces Es Usted Usted ¡Joana Barrientos! ¡Joana Barrientos! ¡Joana Barrientos! ¡Joana Barrientos! ¿Lo harán acá por allá? No, es que no es obediente Y La siguiente Chica Que pasa A la final Es Norma Gómez El público aguardo a mí Estamos hablando a la final al público. ¿Qué pasa, pues? ¡Emosa! ¡Ay, Dios! ¿Tienen hambre, pues? Y la siguiente chica finalista eres tú. ¡Por favor! Eres tú, señorita señorita ¡Mona Parada! ¡Me confiaba en la mona! 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 ¡Te amo, tu mídolo, mona! ¡Por último, de estas seis señoritas nos quedamos nada más con una que avanza a la siguiente y ¿Hola? La siguiente y última que avanza a la pronta final ¡Eres tú! ¡No, tú no! ¡Tú tampoco! ¡Tú menos! ¡Vos! ¡Vos muy enojada y llorona! ¡Y vos! ¡Tampoco! ¡Eres tú! ¡Señorita Abigail Piera! ¡Bien! 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 ¿Y ahora cómo se van a avanzar los cinco? ¡Bien! ¡Bien! ¡Alejandra! ¡Bien! 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 ¡After dB! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¡Pase! ¡Pase! ¡Vaya! ¡Hija! ¡Tener la confianza! Les quiero que le den un fuerte aplauso a las otras cinco chicas que han participado esta noche y que también dieron lo mejor de sí. Pero lastimosamente, solo cinco son las que pasan a la siguiente fase. En estos momentos, les pedimos por favor que dejemos a las cinco vitalistas en la tarima para pasar a la silencia ronda de provincia. Kili, eso va a ser todo con el vestido de gala, el vestido de pantalilla, la bonita. Gracias por haber participado. Gracias chicas, que no me alegro. Gracias chicas. Felicidades, ni modo, perdedoras. Perdedoras. Allá está la terraza de quieren ir a tirar. Cinco, cuatro, seis, siete, ocho. Por chica, usted lo tuvo en las manos. Así, así de rota quedó, ¿eh? ¡Cama! ¡Me he echado ahí la mano! ¡En modo! Es que si no se desempeñaron bien, ¡cama! ¡Echalo la mano! Nosotros venimos desde allá, mire. Ahora pasamos a la siguiente ronda, que es la de las preventas. Llamamos a la número uno, Norma Lobo. Ahí va a estar el chambelán con el micrófono, supongo, ¿verdad? Que no lo veo. ¿Cómo lo hiciste? Como lo hicimos temprano, Saki. ¿Para acá? Por eso, ¿y cómo va a responder ese micrófono, pues? El micrófono, el chambelán con el micrófono allá, digo. El micrófono, en las preguntas se lo voy a tener. Yo, y el chambelán ahorita va a pasar con el hijo. ¿Usted lo tendría? Sí. Ah, ok. ¿Quién le va a sacar la pregunta a usted? Ella. Ah, ella la va a sacar. Ah, ok. Las cinco preguntas que hemos hecho, no saben en el orden que ella le va a sacar. Sí, 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 pero ellas van a sacar la pregunta, entonces. Yo pensé que el jurado le iba a hacer la pregunta allá. Oh, ok. Ella va a sacar un número y va a decir el tres. Y va a decir, Juan Manuel, el jurado, le tocó responder a hacer la pregunta número tres a ella. Es que es a la sala. Ajá, ajá. Vaya. Hermanita, arriba. En esos momentos, ella elegirá un sobre de las cinco preguntas que han sido formuladas para esta noche. Ella la lee, usted se la lee. Ella solo le da el sobre a usted. Depende del número que agarre, va a ser, por ejemplo, es la número de dos. Sí, sí, sí. No, qué es. No, qué es. No, qué es. Ella ha tomado el sobre número dos. Que esta pregunta... ¿La va a leer ahorita? Exacto. No, la va a leer jurado. Ah, la hay jurado. Entonces hay que tener un micrófono. Sí. Hay que tener un micrófono para ello. Esa pregunta fue elaborada por el jurado Juan Pérez, el cual se dirigirá a nuestra candidata para poder hacerle dicha pregunta. Y ahí él la dice, él la dice y se la hace y ya. Y después ya le conté. Sí, le conté. Sí, le conté. Ahora la pregunta para él. Va, una simulada. Norma, ¿qué haría usted para mejorar la pobreza en nuestro país? Ah, usted la va a tener, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un fuerte aplauso para nuestra candidata número uno. En estos momentos... Ahí ya está. En estos momentos el jurado está tomando nota y evaluando... Ni aquí ganaste, Bessy. La respuesta de nuestra candidata. Pelia está ahí, allá. Llamamos a la candidata número cinco. ¿Aquí por la numeración? Por la numeración de ellas. De ellas, originales. Perdón. Porque ella se la hizo. Cualquiera. Este es la muerte. Este es la muerte. Y ahí lo mismo. Ahorita ella elegirá el sobre de la pregunta que se le realizará esta noche. El sobre que ella ha tomado esta noche es el número cuatro. Y la pregunta será realizada por nuestro jurado, Mónica Ramírez. Hola, soy Mónica. Mucho gusto para todas y todos. Bienvenidos y gracias por estar aquí presente. Señorita Estela, ¿está lista para la pregunta? Sí, ok. Regresamos al siguiente video, permítame.